y bueno pues voy a empezar con una pequeña presentación bueno, pequeña, otra pequeña supongo que lo veis sin problema si, perfecto vamos a empezar y quiero empezar, y me he permitido la libertad de empezar con un análisis de carácter más estratégico más general más geoestratégico, porque tenemos que entender el mundo de la energía desde un punto de vista amplio y porque quiero llevar a lo que diga después, que sale de algún sitio que sale de algo, es decir, que hay una razón detrás, de carácter más general, que lleva a la necesidad de tener eficiencia energética y a la necesidad de tener autoconsumo y en particular, autoconsumo autobotérico y la primera que es una discusión que ya creo que está un poco superada pero bueno, que es existe cambio climático y lo quiero plantear desde un punto de vista y es, yo no lo sé ¿por qué? porque yo no soy científico yo no lo he investigado yo no tengo pruebas de ello ni de qué sé, ni de lo contrario pero sí puedo afirmar una cosa y es, voy a hacer un análisis desde el punto de vista de riesgos cuando alguien me propone una inversión y el 99% de los analistas me dicen que esa inversión es peligrosa que es demasiado arriesgada que es temeraria y un 1% me dice que no pasa nada que es una inversión muy rentable lo más prudente es crear el 99% de los analistas en este caso el 99% el gran consenso científico es que existe cambio climático entonces, aunque yo no lo pueda demostrar ya que no quiero perder el tiempo en discusiones baldías porque estamos en un equipo técnico lo que es cierto es que la mayoría de los científicos dicen que sí que lo hay pero además se da otra otra razón a favor de considerar que hay o que interesa pensar que lo haya y es ¿qué decisiones va a tomar yo al respecto? si yo considerase que considero que hay cambio climático y al final me equivoco y no está acosado por lo humano o no lo ha habido es igual las consecuencias para la humanidad son mejores actuar como si lo hubiera y actuar para corregirlo es decir actuar en el sentido de reducir nuestro consumo energético de reducir nuestro impuesto ambiental de mejorar el clima de nuestras ciudades de mejorar nuestra salud es decir tenemos razones y medidas suficientes para que con independencia de que creamos o no de que existe cambio climático actúe en ese sentido por lo tanto tanto si creamos como si no creamos que existe o que no existe cambio climático lo cierto es que la mayoría de los científicos apuestan porque existe y además por razones de nuestra propia salud de nuestro propio interés interés actuar para tratar de revertirlo ¿y cómo nos afecta este cambio climático? bien pues debemos pensar que nosotros construimos nuestras sociedades pensando en y pensando en una cierta estabilidad climática nuestras actuaciones en agricultura y en muchísimos campos muchísimos otros campos se basan en muchísimos incluso en el mundo de la energía se basan en las expectativas de cómo se va a comportar el clima y cuando ese equilibrio se rompe cuando ya no podemos tener esperanzas de lo que se va a plantar de lo que nos va a plantar de qué va a pasar con el clima cuando ese equilibrio se rompe entonces se rompe de los cimientos de los fundamentos de nuestra sociedad existen informes del Pentágono que indican que hay un incremento dramático de los climas extremos que están provocando inestabilidad y situaciones de inseguridad en muchísimos países y en muchísimas regiones se está produciendo por culpa de este cambio climático se están produciendo situaciones de carencia de alimentos de carencia de agua de carencia de medios de ganarse la vida lo cual provoca en sistemas económicos que son débiles que se encuentran en situaciones por otros problemas el cambio climático en las situaciones ambientales están provocando alteraciones y desequilibrios en todos estos regímenes y alerta el centágono de que los efectos pueden ser graves a corto plazo a medio o largo plazo y muy graves a largo plazo ejemplos concretos por ejemplo en Afganistán en Afganistán ha habido una lucha enorme por conseguir que se erradique el cultivo de la dormidera del opio Carzaje el presidente Carzaje ha estado trabajando para que se elimine esto sin embargo Afganistán ha estado viviendo durante los últimos años situaciones de sequía muy graves y es muy difícil explicar a un agricultor que tiene que renunciar al cultivo de la dormidera que consume cinco veces menos de agua que el trigo y que la paga muchísimo mejor cuando no puede dar de comer a sus hijos y cuando no puede cultivar el trigo por la situación de sequía luego ya vemos un caso concreto que está afectando de manera directa a nuestro mundo quizá un poco lejano pero está afectando y que todos hemos visto ahora mismo estamos ya oyendo noticias de la salida de tropas españolas y de la cantidad de muertes que ha causado en diferentes países causado indirectamente por la situación o como un factor coayudante por la situación del cambio climático otro caso el caso de Siria el caso de Siria todos oímos hablar de la de la guerra de Siria y pensamos el problema del yihadismo de la dictadura pero hay otras cosas detrás insisto el cambio climático afecta estos problemas ¿cómo afecta? primero Siria es un país que estaba desestabilizado porque había absorbido el orden de un millón y medio de personas de refugiados provenientes de la guerra de Irak lo cual ya había provocado un efecto de desestabilizado pensemos en cualquier país pensemos en España o cualquier otro que en un plazo de tiempo muy breve absorba un millón y medio de refugiados de un país vecino esperemos que lo pueda pero ya provocó un efecto desestabilizado eso se sumó en un estudio del profesor Richard Seager de la Universidad de Colombia que demostró que durante tres años que empezó en invierno del 2006-2007 sigue sufrió una de sus mayores sequías en toda su historia eso que provoca una cadencia de alimentos cuando una sequía se prolonga durante varios años las reservas de los agricultores sus reservas económicas sus reservas de grano etc. desaparecen con lo cual no pueden ganarse la vida con lo cual muchísimas personas se emigraron del campo de las ciudades y estas ciudades que ya estaban abarrotadas con estos inmigrantes que llegaron refugiados que llegaron de la guerra de Irak se vieron sumados con inmigrantes que llegaron internos de sus zonas agredidas que llegaron a la ciudad se estima que Alepo que Damasco que otras grandes ciudades sobre todo Alepo y Damasco ha subido en el orden de un millón y medio de adicionales de refugiados procedentes de las zonas agredidas del país esto provocó problemas en la salud provocó problemas educativos problemas para ganarse la vida la mayor parte de esta gente estaba en desempleo y además provocó dado que había la carencia de alimentos un incremento de los precios del orden del 30% incluso más ¿qué pasó? que al final hubo una carencia de alimentos y eso fue un factor que ayudó a desencadenar la crisis social las reclamaciones contra el gobierno reclamaciones que al final este desencadenante lo que la gente pedía es su autoedad pan y libertad pedía poder comer pedía poder sacar su vida adelante y además lo asociaban con la situación de inestabilidad política luego vemos como el clima está detrás de muchísimos conflictos otro conflicto que todos conocemos es el conflicto de Somalia y como se han producido gravísimos desplazamientos por sequías que han estado arruinando las cosechas de estos países estamos hablando de conflictos que nos vemos como localizados en países relativamente lejanos que pensamos que no hay interrelación entre ellos pero quiero explicar como sí que hay interrelación entre ellos en el año 2010 Rusia China Rusia China y Ucrania sufrieron unas graves sequías que provocaron grandes carencias grandes disminuciones en sus producciones de trigo de cereales sobre todo de trigo sequías que duraron en el orden de prácticamente dos años 23 meses tan estimadas eso que provocó que Rusia que es uno de los mayores exportadores de trigo es el segundo mayor exportador mundial de trigo después de la Unión Europea redujeran sus exportaciones de trigo ¿qué pasó? que dejó de exportar porque y es lógico pensar que tiene sus justo sus ojos pero no satisfacer sus propias necesidades eso que provocó que países con grandes niveles de importaciones uno de los mayores importadores de trigo es Egipto se quedaran sin suministro de trigo al quedarse sin suministro de trigo el precio de trigo aumentó en el orden de un 300% ¿qué provocó? eso junto con la propia crisis que tuvieron en Egipto junto con su propia situación de inestabilidad política y social provocó una serie de reclamaciones que acabaron desembocando o siendo uno de los factores uno de los iniciadores de la primaridad y esto estamos hablando de 2010 sin embargo he podido rescatar hay un estudio de una de un centro de estudios de una consultora agrícola Sov Econ que dice que en un estudio publicado el 29 de julio del año pasado el 29 de julio de 2020 que afirmaba que Rusia había reducido por una nueva crisis climática su producción de trigo en el orden de 400 mil toneladas sobre 79,3 millones de toneladas a este respecto también el medio estadounidense de National Interest publicó el 18 de julio del año pasado un artículo en el que expresaba su preocupación por cómo ante la reducción de producción de de trigo y de cereales en Rusia ya decía que es el segundo mayor exportador mundial se estaba produciendo una carencia en otros países lo cual podía derivar de una crisis y además podía ser aprovechado y estaba siendo aprovechado por Rusia para influir políticamente entonces vemos cómo se utilizan los elementos para influir política y estratégicamente y además nos encontramos también con la situación de China que China en su historia ha tenido gravísimas crisis económicas y gravísimas crisis sociales con muchísimos millones de muertos sobre el siglo 18 y 17 y entonces para evitar eso siempre que hay ningún problema de suministro de trigo China entra en desesperación y adquiere grandes cantidades de trigo adquiere grandes cantidades de cereales o de derechos de cultivo en otros países por ejemplo en África lo cual está provocando situaciones de carencia de alimentos en África vemos cómo los fenómenos no son fenómenos aislados sino que son fenómenos que están interrelacionados a nivel mundial vemos aquí un caso rápidamente un caso muy típico muy paradigmático que es el lago Chatz reconocible por ese color azul que vemos sobre todo en la primera de las fotografías que es como sea desde los satélites desde el aire en los alrededores del lago Chatz vive alrededor de unos 30 millones de personas el lago Chatz ha perdido el orden del 90% de su superficie de estudios de la ONU que digan que el porcentaje es incluso superior eso que ha afectado ha afectado los recursos hídricos para agricultura afecta la pesca afecta los modos de vida esto que está provocando grandes desplazamientos de personas que lo podemos ver como inmigración que recibimos en nuestros países hemos tenido algo parecido en toda la zona del Sahel esta fotografía es de Senegal toda la zona del Sahel que conoceréis que es una zona que llega pues todo lo que es la zona de transición entre el deserto del Sahara y la zona boscosa del centro de África y que llega pues desde el océano Atlántico hasta Etiopía bueno y pues que es una zona que ya es inestable políticamente que es inestable que tiene sus regímenes relativamente débiles pues una situación de sequía ha acrecentado los conflictos que hay entre ganaderos que suele ser población árabe y población musulmana y agricultores que suele ser población de raza negra y que suele ser población cristiana y los conflictos se han visto acrecentados precisamente por la situación de sequía estamos nosotros en Europa recibiendo o sufriendo no siendo víctimas viendo de manera indirecta las consecuencias que están sufriendo en estos fondos del mundo luego vemos como el clima no es propiamente dicho un causante directo o único de los conflictos pero es un factor desencadenante es un factor que ayuda que en zonas donde hay regímenes inestables donde hay políticos o sistemas políticos poco democráticos donde son países pobres etc bueno pues acaban provocando conflictos acaban provocando inestabilidad de tratamientos entonces muchas veces el clima es un factor subyacente en crisis posteriores de alimentación de ausencia de recursos hídricos de incremento de las temperaturas de dificultades en las condiciones de vida que acaban teniendo consecuencias en todos los ciclos al final nosotros acabamos considerando que nuestro estilo de vida es inmutable y que si alguien tiene que cambiar tiene que ser alguien de fuera que las cosas que pasen fuera como el cambio climático que somos los principales hemos sido los países occidentales y desarrollados los principales causantes bueno pues consideramos que las principales víctimas que son los países que están menos desarrollados bueno pues si tiene que cambiar que cambien ellos y tengo ejemplos se quiere que cambien ellos y nos damos cuenta de que al final a corto plazo nos están afectando y a largo plazo nos van a afectar muchísimo más bueno y nos podemos preguntar ¿y esto qué tiene que ver con la energía? me ha ocurrido una foto que es una foto de la NASA Air Force Observatory que es la Tierra de Nache entonces podemos ver perfectamente cómo dónde hay más luz y dónde hay menos luz y vemos cómo hay países que tienen un suministro energético muy potente y vemos cómo hay otros países que tienen un suministro energético muy poco según datos del Banco Mundial esto es un tema sobre el que he puesto a investigar recientemente a raíz de mi salida del gobierno pues bueno pues he tenido algo de tiempo libre ahora ya me falta ya ese tiempo pero bueno he puesto a trabajar sobre este tema y me permito otras algunas de estas cosas que he estado investigando según el Banco Mundial el 89,56% 89,57 datos de 2018 tiene acceso a la electricidad esto pues puede ser un porcentaje amplio de hecho he ido mejorando en los últimos años sin embargo quiero destacar que hay 58 países que tienen menos de un 90% de la población con acceso a la electricidad y en 28 países de las tablas del Banco Mundial no se alcanza ni siquiera la mitad ni siquiera el 50% de su población alcanza el acceso a la electricidad suministro energético por ejemplo en los países de África subsahariana el 47,6% de la población no tiene acceso es decir menos de la mitad tiene acceso a la electricidad y hay países siendo los peores Burundi y Chad que tienen el 11 y el 11,8% de su población con acceso a la electricidad y hay un gran número de países que ni siquiera se tienen datos entonces que la situación es de esperar que sea igual de malo o peor aquí tenemos un gráfico que es del Banco Mundial con porcentaje de población con acceso a la electricidad al final es de destacar que ese porcentaje decimos el 89,7% bueno ha mejorado en los últimos años como ya he dicho en la actualidad alrededor de 800 millones de personas no tienen acceso a la electricidad ahora tenemos que pensar que tener acceso a la electricidad no solo es poder tener luz sino tener una garantía de una calidad de suministro es decir por acceso a la electricidad no solo debemos mirar que tengamos luz de vez en cuando sino que tengamos un suministro eléctrico con suficiente calidad y me ha permitido hacer en este tiempo un estudio me ha permitido comparar calidad de suministro eléctrico según datos del fondo de World Economic Forum con el PIB y podemos ver como hay una relación directa entre nivel de riqueza PIB precios corrientes eso es mi palabra estimado y el nivel de calidad de suministro eléctrico siendo el máximo el 7 según el valor del World Economic Forum este valor de calidad de suministro eléctrico tiene introducciones sobre suministro y variaciones de voltaje son los factores que ellos consideran en el Foro Económico Internacional bueno vemos que hay una relación no exactamente directa porque lleva un momento que ya no se puede mejorar o es muy difícil de mejorar la calidad de suministro pero sí que hay una relación entre nivel de riqueza y nivel de calidad de suministro no se puede decir cuáles han tenido problemas después sino que están ambas relacionadas es decir sin calidad de suministro no se puede tener un nivel de PIB elevado y sin un nivel de PIB elevado no se puede tener la calidad de suministro elevado bueno como dato de información la manera normal y como mide el Banco Mundial no el World que está en el Foro sino el Banco Mundial la calidad de suministro se utilizan dos índices que es el shading que es el mide el System Average Interruption Duration Index que mide la duración por medio de las interrupciones y el SAFE que mide la frecuencia por medio de las interrupciones vemos aquí cómo evoluciona el consumo per cápita de los diferentes me he permitido agrupar bloques de países y no hacerlo por países individuales he cogido Estados Unidos porque es un país bastante grande y muy significativo hay países que tienen un nivel de consumo per cápita incluso mayor que Estados Unidos vemos la línea roja que es la que está arriba que es Estados Unidos vemos cómo tiene un nivel muy alto y además cómo ha ido creciendo vemos la línea naranja que es el grupo de países según la clasificación del Banco Mundial que se considera países de altos niveles de ingresos como tiene también un volumen alto y además con bastante crecimiento vemos cómo la Unión Europea que está justo debajo tiene un volumen también bastante alto vemos China que es el color verde clarito como estando abajo algo ha crecido y luego vemos que casi no se aprecia abajo un montón de rayitas de distintos colores que son los países de bajo nivel de ingresos países frágiles países en conflicto etcétera cómo se mantienen en un valor relativamente bajo y cómo además no solamente están bajos sino que no consiguen una mejora significativa de su nivel de consumo si podemos ver cómo los países de la ACD tuvieron un consumo per cápita de 7.771 kWh en 2014 frente a los conjuntos de países menos desarrollados que tuvieron un nivel de consumo de 212 de 212 a 7.771 es una idea del margen de diferencia que esto al final es algo que nos acaba influyendo a nosotros ¿qué consecuencias tiene la falta de suministro eléctrico? por ejemplo afecta a la salud afecta a la capacidad de desarrollo de estos países estos países tienen que destinar la gente que viene a estos países muchísimo tiempo a buscar leña a cocinar en cocinas como esta que traigo en esta foto en cocinas de muy baja capacidad calorífica de muy bajo nivel de aislamiento muy baja eficacia perdiendo mucho tiempo en ir a buscar la leña perdiendo mucho tiempo en cocinar con los problemas de salud que ya se supone por el humo de las cocinas además no se puede mejorar la calidad de vida perdiendo todo ese tiempo en buscar la leña en buscar agua en buscar comida no se puede dedicar ese tiempo a mejorar los servicios públicos no se puede desarrollar la industria no se puede desarrollar los sistemas sanitarios es decir la falta de un suministro electrocrico de calidad dificulta enormemente el acceso a una mejor calidad de vida de los vecinos de los ciudadanos que viven en estas zonas pues eso es el tiempo que tienen que perder en desplazarse para buscar agua por no disponer de sistemas de bombeo que puedan llevar el agua hasta sus domicilios es más el disponer de fuentes de energías fiables y disponer de agricultura es algo que supone un factor liberalizador sobre todo para las mujeres que son las que más cargan con el aprovisionamiento de leña con el aprovisionamiento de agua con el aprovisionamiento de comida no es casualidad que estas fotos que he puesto bueno que cuando la cocina estas dos son fotos de mujeres porque es la que se suele encargar de estos de atender estos problemas en España en España también medimos la calidad de suministro eléctrico en los datos del Banco Mundial no está mal creo que tenemos el valor 29 midiéndolo en cuanto a frecuencia de paradas el SAIFI que bueno el nivel cerca de 40 midiéndolo en cuanto a duración de las paradas bueno no es un nivel necesariamente malo tampoco es tan bueno como deberíamos en España lo medimos mediante dos índices que son similares que son el TIEPI y el NIEPI que miden el tiempo de duración de las paradas y el número de paradas dicho de manera rápida y aquí si me han berrado la mitad de las ciudades colocar las transparencias la mitad de las comunidades autónomas la que está arriba del todo la primera la comunidad de Madrid la que tiene el número de paradas el TIEPI más pequeño cuanto más pequeño es mejor la calidad de suministro es decir Madrid tiene la mejor calidad de suministro medida tanto por TIEPI por tiempo de paradas como por NIEPI por número de paradas es la que mejor tiene durante los últimos años quiero destacar que esto sirve en parte al trabajo que se hace desde la dirección de industria un trabajo enorme de esfuerzo de seguimiento de presión también a una ley de la comunidad de Madrid que es la ley de garantía de suministro que supone una presión adicional por sobre todo las empresas suministradoras y también otro factor hay que decirlo todo que es al ser una comunidad pequeña muy densamente poblada pues permite tener una red muy más llada y es más fácil conseguir ese objetivo en ciudades más agrícolas en comunidades más agrícolas con más espacios abiertos es más caro y más difícil garantizar esa calidad de suministro pero bueno ahí está luego tenemos necesidad y obligación de mejorar el suministro energético tanto a nivel internacional que he querido llevarlo desde un nivel global hacia un nivel más concreto en nuestras comunidades autónomas y al final en nuestras empresas que es donde vamos a llegar ¿cómo contribuimos? vemos como lo que estaba contando antes tiene un sentido en lo que vamos a ver ahora con esa preocupación que tenemos con la necesidad de luchar contra el cambio climático pues tenemos que luchar contra las emisiones de estados este es el nivel el índice de evolución de emisiones de España desde el año 90 que es el año que se toma como base vemos que hemos tenido muy alto hasta el año 2008 en el 2008 se produjo una grave crisis económica a finales de 2008 ya se produjo una caída vemos como ha ido cayendo ya con distintas recuperaciones económicas o no pero vemos como el índice de emisiones ha ido cayendo lo cual es algo que dice positivamente nuestra economía que ¿por qué se cae el nivel de emisiones? porque producimos más eficientemente y porque construimos menos energía entre la mochis pero también tenemos los derechos de emisión que los derechos de emisión no dejan de ser un instrumento de mercado para crear un incentivo o un desincentivo económico para evitar la contaminación para evitar las emisiones de CO2 y que lo que se pretende es penalizar aquellos próximos que generan CO2 vemos como los últimos me permitió hacer la tabla con periodos de tiempo muy cortitos muy cortitos está hecha día a día en realidad y vemos como se ha producido en los últimos en total desde el enero de 2017 un incremento de 736 pero que ese incremento se ha producido sobre todo en los últimos meses y por qué se está produciendo es algo que si alguno de ustedes trabaja en la compra de energía lo estará viendo se produce un incremento muy importante en estos precios de futuro porque hay un movimiento especulativo con estos precios de futuro las razones son difíciles pero no están claras no están claras pero bueno hay quien afirma y se puede afirmar y hay estudios que dicen que ante una perspectiva de recuperación económica ante una perspectiva de crecimiento de la economía se espera que haya una mayor demanda de productos energéticos y unas mayores emisiones de CO2 por tanto que las empresas tendrán que pagar más por poder emitir CO2 ¿para qué? quieren emitir CO2 para poder provisionarse de energía para sus procesos productivos y entonces ahora que estamos en una situación económica pues debilitada por culpa de la pandemia y los precios de los de los futuros de emisiones de CO2 estaban bajos hace unos meses las fondos de inversión especulativos viendo esa oportunidad han querido comprar ahora que estaban bajos para disponer de ellos en un periodo futuro cuando sean elecciones poder venderlos a un precio bastante lo cierto es que esto tiene su impacto en lo siguiente que es el precio del mercado interdiario en el que vemos cómo se ha producido el incremento del precio de la energía 2020-2021 se ha producido el aumento de una caída en parte motivada pero también hay varias razones por un lado la llegada de energía renovable es que es muy importante y por otro lado la pandemia 2021 se empezó a recuperar pero para 2021 tomando también ese que figuró con el asterisco que es la medida acumulada del spot hasta la fecha de actualización completando con los futuros a final de año bueno pues eso va a dar bastante más alto es decir se espera una subida y si alguien quiere renovar los subcontratos de energía eléctrica estará viendo cómo hay unos incrementos de precios muy elevados para el año 2022-2023 2023 un poquito menos pero para 2022 se esperan incrementos de precios muy elevados voy a una otra experiencia hacia atrás solamente como aviso estamos viendo cómo además hay una tendencia en algunos países yo lo aviso no en todo el valor porque a mí no me corresponde a las elecciones políticas pero hay una tendencia a la creación de tasas o impuestos para las emisiones de CO2 y varios países Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia tienen impuestos a las emisiones de CO2 por ejemplo el impuesto la plaza danesa fue creada en 1992 y graba tanto a gobiernos como a empresas como a hogares y se basa en una cantidad de combustible una tasa en función de la cantidad de combustible y electricidad consumidos y daba las emisiones de CO2 esa tasa asciende del orden de 12 euros por tonelada y se utiliza ese dinero para bueno se afirma en primer lugar que ha conseguido reducir del orden de un 15% las emisiones de CO2 entre 1990 y 2005 bueno no tengo datos se afirma eso en algunos estudios se puede que es así y después esos ingresos que obtienen los estados se han destinado a financiar a subvencionar actuaciones de energías renovables o con energías renovables bueno pues aquí estábamos hablando de la tendencia futura del incremento del precio de la electricidad es decir nos vemos presionados por esta situación de contexto geostratégico que he contado del cambio climático por esta situación de crisis en otros países que también acaba derivando en crisis en nuestra sociedad a una presión para reducir el impacto ecológico de nuestra actividad eso acaba remitiendo una presión para reducir nuestra generación de CO2 y nuestro impacto sobre el medio ambiente en particular generación de CO2 y que acaba repercutiendo en un incremento de los precios de la electricidad luego esto nos lleva a que tenemos que actuar de alguna manera solamente dos tabletas que van a ser bueno voy a explicar rápidamente muchos de ustedes las conocerán esta es la tabla de distribución de periodos horarios tarifa 6.1 la que teníamos hasta la que teníamos y tenemos hasta el próximo mes de junio estamos en mayo hasta el próximo mes de junio y vemos que los periodos P1 P2 son los más caros el color rojo oscuro que es el más caro P2 un poquito caro pero un poquito menos esta P6 que es el más barato y vemos como a partir de junio va a ser esta tabla que es parecida pero no es igual si se cuentan no he hecho la estimación del impacto pero si se cuentan hay bastante más periodos en P1 y P2 bastante más tiempo en P1 y P2 y bastante menos en P6 y P5 que significa que el número de periodos que se ponen con precio caro es decir el P1 y P2 tienen precio de la energía y precio de la potencia mucho más alto y P5 y P6 tienen mucho más barato si se reducen los periodos dedicados a P6 y P5 y se aumentan los periodos dedicados a P2 puede suponer un incremento en paralelo de las energías además hay una redistribución de los ATR de los puertos de acceso a red de los tarifas de acceso a red que se espera una reducción de los ATR si no me recuerdo mal en lo que es la energía y un incremento en lo que es la potencia pero al final se estima que puede acabar provocando un incremento importante en los precios de la energía estoy pendiente todavía de hacer las valoraciones pertinentes ¿qué es lo que se pretende con esto? a medio o largo plazo lo que se pretende es penalizar los consumos en aquellos periodos que están marcados como 1 y 2 es decir donde hay una mayor demanda en los periodos punta que llamábamos tradicionalmente se pretende penalizar la energía en esos periodos para que la gente se vea las empresas los agentes económicos se vean desincentivados a demandar energía en esos periodos y que se vean motivados a trasladarse a otros periodos como pueden ser el periodo P5 o P5 que son más económicos pero a la vez en esos periodos si os fijáis muchos de ellos están puestos en las horas centrales del día es decir cuando más energía solar se puede generar es decir si veis están principalmente entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche bueno pues en ese periodo es cuando energía solar más se puede generar energía renovable más se puede generar y entonces lo que se pretende también es de manera indirecta promocionar la generación renovable el autoconsumo la generación renovable bueno un dato solamente todo esto también afecta a la independencia energética de España ahora mismo tenemos bueno pues esto es la energía primaria no solamente la electricidad que puede ser un poco calloso sino el conjunto de la energía primaria en España en 2019 el 13% era de origen renovable mientras que el 74% era de origen fósil es decir carbón, gas y petróleo entonces bueno tenemos todavía un porcentaje muy alto de nuestra energía primaria dependiente del carbón, gas y petróleo que son fuentes de energía que no se producen en nuestro país es decir riqueza que sale de nuestro país a otros países y que además no contribuye a generar riqueza en nuestro país sino que lo genera en otro lado y contribuye a una dependencia estratégica de nuestra economía con respecto a otras que suelen ser más inestables con lo cual debemos reducir nuestro consumo energético y voy a controlar el tiempo ¿cómo podemos hacerlo? lo primero mediante eficiencia energética es decir consumiendo menos pensad que fondos europeos hay ahora mismo 144 millones de euros de los famosos fondos europeos aproximadamente en España está precioso que un 37% se dediquen a eficiencia y sostenibilidad luego va a tener un esfuerzo importante en este sentido si es que al final sea casi y una frase que solemos decir bastante es la mejor energía en la que no se consume debemos tener en cuenta que la mejor energía que podemos necesitar de aquello que no se consume porque no se necesita consumir porque somos eficientes no porque no tengamos un nivel de producción bajo no porque seamos pobres sino porque no necesitamos consumirla porque somos eficientes ¿cómo podemos hacerlo? bueno pues lo primero monitorizar y gestionar el consumo es decir tenemos que conocer y aplicar inteligencia y aplicar capacidad de análisis a nuestro consumo energético tenemos que analizar nuestro consumo y ver en qué punto se puede mejorar y en qué punto no estas son medidas generales las que he puesto en este punto también mediante el aislamiento todas las medidas de aislamiento de los puntos que tengamos calientes o fríos para evitar que se pierda calor mediante la compensación de reactiva que es algo que muchas empresas se olvidan la gente hay muchas empresas instituciones públicas y privadas que se olvidan de la importancia de la compensación de reactiva aunque estén pagando por ella no saben lo que es también va a ser importante ya siempre se ha introducido el término de evitar y de penalizaciones por introducir en red de energía capacitiva entonces también hay que tener cuidado con eso actuaciones sobre iluminación introducir la sobre iluminación sistema de accedido y apagado automáticos allá en la dirección general se nos apagaba la luz a las 6 de la tarde con lo cual había algún trabajador que se quedaba con la ventana abierta abierta la presión para que le entras un poquito de luz y el ordenador yo tenía en mi despacho luz y creo que da todo aquello oscuro un poco tétrico pero bueno la verdad es que es una cosa que la mayor parte de los puestos estaban ya desocupados bueno pues funcionaban sistema de iluminación de bajo consumo utilizar equipos de alta calificación energética que muchas veces no se mira y implantación de sistemas de gestión de la energía que no voy a introducir en ello porque al final en este foro lo conocen perfectamente la importancia que tienen las posibilidades que tiene para las empresas por ejemplo sistemas de gestión energética sistemas de gestión energética frota de transporte y muchísimos en industria pues por ejemplo aprovechamiento de energía residual ahora les contaré con un ejemplo implantación de cogeneración de alta eficiencia que es un tema que ha estado de alguna manera marginado por el gobierno actual del gobierno central actual no entiendo muy bien por qué parece que está por esto que se convoca en subasta de cogeneración bueno creo que es un factor que ofrece una capacidad de eficiencia muy elevada y que por tanto tiene que ser apoyado implantación de sistemas de frio industrial variadores de frecuencia de arrancadores aislamiento de alta y baja temperatura renovación de equipos ahora les contaré otro ejemplo real estos dos que son reales vividos por mí en ese sentido compensación de reactiva reducción de rechazos hay muchas veces que no nos damos cuenta cuando tenemos un proceso de fabricación y tenemos rechazos por mala calidad una de las cosas que estamos poniendo es energía la energía que hemos empleado en producir ese producto que se rechaza es una energía que se pierde otra medida que también hemos visto algún ejemplo significativo y llamativo y que ha estado bien es reorganización y cambio de los tonos de trabajo con pequeñas inversiones por lo cual el almacenamiento con algo se ha permitido eliminar un turno de trabajo y con eso se ha conseguido la energía aplicación de tecnologías just in time o single minute design dispositivos ¿para qué? para producir estrictamente aquella cantidad que se necesita no voy a profundizar en ello si luego alguien quiere lo puedo explicar pero fabricando exactamente la cantidad que necesitamos reducimos las necesidades de almacenamiento entre otras muchas ventajas y por tanto las necesidades de consumo de energía asociadas vamos con los ejemplos se ha visto la marca pero bueno es la marca que nosotros utilizamos cuando quememos los compresores en nuestra empresa bueno aparte ya hace muchos años quememos compresores de pistón por compresores de tornillo pues fue un ahorro en eficiencia energética enorme pero además se generan estos compresores se genera una gran cantidad de calor residual que lo que dije vamos a aprovecharlo porque es una pena perder este calor residual en echarlo a la atmósfera y lo que hicieron fue conducirlo para calefactar unas naves industriales con un sistema automático que cuando era verano pues el calor echaba la atmósfera cuando es invierno se echaba hacia esas naves industriales y se calefactaban sin ningún coste y se mantuvo la calefacción original pues en algún momento sobre todo por la mañana cuando deben arrancar los compresores pues se hacía algo de frío pues se calentaba con eso con la calefacción tradicional y luego ya ya solo se apagaba y entran los compresores bueno pues era una medida pequeña pero pues pequeña o grande que supone un ahorro energético otra medida que no fue buscada como tal pero cuando la encontramos en un horno de inducción de media frecuencia como ya que había funcionado perfectamente pero ya costaba encontrar repuestos porque tenía el combate y 10 años de antigüedad justo que había cumplido los 10 años de antigüedad y no teníamos ya repuestos se decidió al final cambiarlo por otro y nos encontramos con que obtuvimos un ahorro energético del orden de un 3% un 3% en un horno que tiene 1500 kV pues es un ahorro energético importante equipos por equipo más modernos y podemos conseguir ahorros energéticos en la construcción bueno pues medidas que todos conocemos ya pasa rápidamente mejoras sobre fachadas elementos fachadas ventanas quiero destacar en la comunidad de Marisa hemos apostado como si una tendencia en toda Europa fue una decisión personal mía y entonces asumo si a alguien no le gusta el que primar las actuaciones sobre el conjunto del edificio es decir ha habido otras comunidades autónomas que han preferido con independencia de los que ya sé aquí no tiene nada que ver aquí había comunidades de distintos con los políticos que afortunadamente aquí no influye ni casi nada de mi gestión no influye preferían que se favoreciera que los fondos pre el elemento de las viviendas concretas es decir un bloque de 10 plantas pues a lo mejor el vecino del tercero B quiera aislarse y él sí que lo hace y otros no nosotros creímos que era conveniente que si hacía una actuación fuera a nivel global del conjunto del edificio y para compensar aquello si algún vecino en particular quería cambiar la ventana que es una cosa que puede ser más particular eso sí tiene un sistema de bonificaciones aparte un sistema de ayuda a esa parte bien el sistema de aerotermia se ha demostrado que el aerotermia ofrece un nivel de eficacia muy elevado aprovechamiento de iluminación natural iluminación LED aprovechamiento de calor residual que ya lo he contado sistemas automáticos de control de ventilación de temperatura también permiten actuar mucho más rápidamente mejorar el confort interior y reducir el despliforio energético en ese sentido sí tengo que decir que los cuento con experiencia personal dos cosas en primer lugar el cambio de las ventanas quizá quizá el lugar menos se va a poder decirlo pero bueno no supuso tanto a nivel empresarial como a nivel doméstico familiar mío y de toda mi familia que la he cambiado en todo promovido por mí una ventaja tanto en calidad energética como en calidad acústica excepcional y sin embargo luego en las oficinas estas que estaba en la dirección de industria que son muy modernas son muy adecuadas son muy confortables echábamos de menos el poder abrir la ventana alguna vez es verdad que apetece abrir la ventana refrescar y tomar aire circulado por mucho que tenga sistemas de renovación alguna vez apetece yo tenía problemas de de similares por no poder renovar aire un poquito con la ventana bueno son circunstancias primero hemos hablado de eficiencia después vamos a hablar de autoconsumo si la primera energía la primera mejor energía la mejor energía es aquella que no se consume la segunda mejor es aquella que no se consume es verdad que la generación centralizada puede ofrecer mayor nivel de eficacia pero es verdad que el transporte de la energía pues puede ofrecer ah perdón me faltó una cosa importante pero no me quedo para atrás en temas de construcción hay una cosa que es muy importante y quiero destacarlo y espero que se haga hayamos elaborado de manera muy rápida luego se quedó paralizada por distintos temas pero la ley de sustentabilidad energética y uno de los puntos fundamentales de esa ley uno de los de los 10 pilares que tenía esa ley no más era de cara a la edificación íbamos a exigir una serie de garantías para que se certificase por una empresa de control de la construcción de control de calidad de la edificación que esos edificios sean sostenibles es decir cuando alguien compra un edificio aunque sea nuevo uno mira la orientación mira si está cerca del metro mira si tiene colegios cerca mira si tiene zonas ajardinadas piscinas pero cuando llega de ver el piso piloto uno no se da cuenta de si tiene mejor o peor aislamiento y es que además no tiene forma de verlo porque no podemos atravesar las paredes con la vista no tenemos vista de manera que si ese edificio el constructor ha querido arrosar dinero y no ha querido seguir unas pautas mínimas de calidad de la construcción para garantizar un aislamiento es algo que no nos damos cuenta que la casa está tan bonita muy bonita pintada pero que con los sueños lo vamos a sufrir en otro factor de energía por eso quisimos introducir y quise fue una decisión por su mano también mía introducir la obligación de que tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción como luego al final hubiera un seguimiento por una empresa independiente una empresa crédita independiente que certificase que ese edificio estaba diseñado y construido de manera que se cumpliese con las normas del código técnico de edificación es decir yo no me fiaba de que tuviéramos un código técnico de edificación que está más o menos bien redactado con sus problemas con sus discusiones pero que tiene unos buenos objetivos y puedo ver algún constructor que por ahorrarse un dinero quiera saltárselo y luego no sea fácil comprobarlo bueno pues porque luego es imposible nadie va a hacer una cata en su casa para ver el nivel de elemento entonces pusimos una esa exigencia y bueno luego se quedó paralizada por distintos pericuertos de la administración y no conseguimos que saliera adelante y bueno es una lástima bien decíamos la segunda mejor energía es aquella que no se transporta porque al final en el transporte de energía se produce una pérdida importante de energía está estimado que es del orden de hay distintos estudios yo no tengo alguno del orden del 9% de la energía es la que se pierde durante el transporte hay un estudio de Joaquín Giralde del 8 de octubre de 2018 que estimaba en 26 terabatios hora de pérdida de energía del orden del 9% y le estimaba el orden de 3,25 3,25 centrales nucleares destinadas a cubrir pérdidas de energía que pueden ser pérdidas propias de la red o pérdidas por hurtos y frutos de energía o lo que sea luego ante esa situación lo que se promueve como más interesante es el autoconsumo porque el autoconsumo además ofrece una serie de ventajas primero al no ser necesario hacer transporte se evitan las pérdidas técnicas por transporte y las pérdidas potenciales por hurtos de energía o por de frutos energéticos también se produce una reducción del impacto ambiental todo el impacto que se pone en las redes eléctricas una reducción del consumo de energías fósiles casi siempre suele ser renovable ejemplos de energía autoconsumo pues solar fotovoltaico solar térmico microérico geotérmico biomasa y en tercer lugar la generación renovable a gran escala como tercer paso los pasos que tenemos marcados en la primera eficiencia segundo autoconsumo tercero generación renovable a gran escala que también tiene sus problemas si queréis destacar alguno de los que se habla mucho uno es el posible impacto de aves contra de aves contra molinos eólicos sin embargo está buscando informes en un estudio que dice que este en un estudio de Estados Unidos realizado que dice bueno que es verdad que existe pero que es un impacto relativamente pequeño comparado con otras cosas es decir que al final el eólico puede producir daños por impacto con aves porque tienen dificultad para ver esas espacias de movimiento pero que en Estados Unidos se estimaba que los daños por aves fueron 7.000 aves en Estados Unidos fallecidas por impacto contra molinos eólicos frente a 1.500 millones 7.000 7.000 solamente frente a 1.500 millones de aves fallecidas por otras cosas de tipo antropogénico o sea causadas por el hombre entre las cuales destacan mortalidad causada por ventanas por choque conventana 976 millones de aves por gatos 110 etc. se trató mucho por atropellos por choque contra líneas eléctricas etc. Bueno en los parques eólicos y ahora mismo y hay un debate importante bueno primero en la Comunidad de Madrid no está establecido en ningún sitio pero no se pueden instalar parques eólicos o sea que nadie intente instalar un parque eólico porque no se le va a deixar o lo va a tener muy difícil aunque no está legislado en ningún sitio es algo que se admite como tal y después en cuanto a la hay ahora mismo un conflicto en los medios por el uso del terreno para la energía solar y había un proyecto en la Comunidad de Madrid de estudiar la capacidad de acogida del territorio en cuanto a energía solar porque se estaban viendo agricultores desplazados porque los propietarios de los terrenos prefirían destinarlos a la producción de energía solar frente a destinarlos a agricultura que les daba mucho menos dinero un estudio que estaba llevando a cabo mediante y que bueno supongo que lo llevarán que lo podrán finalizar cuando se vuelva a construir el gobierno y ahora mismo pues está en auge la agrofotovoltaica de combinar agricultura con fotovoltaica además tiene una necesidad de almacenamiento con los diferentes ciclos de producción y después la generación convencional y ayudas vamos a dar primero las ayudas lo primero voy a hacer el único comentario político personal que voy a hacer yo soy control de las ayudas creo que las cosas tenemos que hacerlo porque nos interese porque es rentable y porque merece la pena los costes de gestión que suponen las ayudas no se hacen a la idea del sufrimiento que nos ha causado que os traer muchísimas gracias pero ya que existen pues se los voy a decir existe una propuesta de ayudas que lleva la gestión de la dirección de industria pero que son con fondos y están las instituciones marcadas por el IDAE y fondos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que es ayuda para la eficiencia energética primero en la empresa destacar que esta se acaba el 31 de julio 30 de junio 31 de julio estaba por aquí pintado el 30 de junio creo que es de este año 30 de junio de este año 31 de julio creo que es el 31 de este año entonces en la comunidad de Marisa hay bastante dinero disponible ahí tienen sobre todo para empresas industriales y se exige una serie de mejoras energéticas para sustitución de equipos es decir yo he visto un proceso que me ha llegado que quería comprar un equipo o bien uno de más eficiencia y queríamos que le subvencionáramos la diferencia y no puede ser en caso de que tengas un equipo viejo los quites y pongas uno nuevo más eficiente entonces sí que eso sustituye y tienes que comparar otra cosa que ha causado muchas dificultades tienes que comparar ese equipo nuevo con un equipo similar de baja eficiencia y muchas veces ese equipo similar de baja eficiencia no existe bueno de hecho ha habido yo personalmente antes de ser director general esa subvención con una inversión que era de libre aparentar no la solicité porque no entendía el proceso ni nada y cuando llegué a la dirección general tampoco estaban claros los temas y bueno en conjunto lo aclaramos lo marcamos en los criterios y se exige unos límites hay unos límites y aquí tienen el plazo hasta el 30 de junio de 2021 y aquí tienen ejemplos de algunas actividades que se han subvencionado pues modificación sustitución de procesos productivos sustitución de luminarias cambio de norma convencional por norma LED sustitución de máquinas de inyección hidráulica por eléctrica ellos demuestran con esta inversión que se produce una orden de energía que alcanza los límites que están marcados en el Real Decreto y entonces pues es objeto de subvención aquí en muchos para implantar sistemas de gestión pues hay unas ayudas que sí que son promoción de la dirección general directamente para cuando una empresa quiere instalar un sistema de gestión hay muchos sistemas de gestión que son subvencionados y en particular el señor Montemil de los que la que nos afecta y nada más pensar que esto es en beneficio de todos que esto es en su en su beneficio que cuando vean hacer una inversión no piensen que hay subvenciones que las hay y se la pueden aprovechar bien pero que piensen sobre todo en el valor económico que van a tener tanto actual como futuro hay proyectos de inversión de autoconsumo fotovoltaico que yo estoy viendo en la actualidad físicamente que tienen tasas internas de rentabilidad superiores al 10% 12, 15 hasta cerca del 20% entonces con una tasa de rentabilidad no hay inversión ahora mismo en el mercado con esta seguridad que nos dé una inversión de rentabilidad del orden del 15 el 20% el 10% no hay ninguna ni que nos dé ni el 5% entonces es algo que merece la pena si el paso no subvención bien si no lo hay pues para aquí y nada más muchas gracias espero que haya sido de su interés pues justo tenía una hora y ha tardado 59 minutos así que muchas gracias si tiene alguna pregunta a su disposición pues muchísimas gracias David la verdad que ha salido muy ilustrativa la presentación sobre el uso del autoconsumo y la pendiente energética en las distintas industrias y a nivel global así que bueno vamos a pasar a una tanda de preguntas a ver si hay gente que quiera hacer alguna pregunta ya sabéis como siempre pues para hacer una pregunta conectéis la cámara y os identificáis por favor y hacéis la pregunta sin ningún problema así que bueno el que quiera realizar una pregunta alguien por aquí nada bueno mientras que abren hay una pregunta perdona hay una pregunta debajo ¿cómo se maneja la intermitencia de la electricidad debido a la energía solar? ahí vamos a ver pues mira os cuento aquí esta pregunta tiene dos dimensiones una dimensión que es a nivel de generación macro es decir las grandes plantas solares el sistema eléctrico nacional no puede depender de que la energía solar o aerólica pues sople el viento o no sople haga sol o no haga sol entonces lo que sea la tendencia es el sistema de almacenamiento de energía y hay un trabajo enorme en ese sentido y ahora mismo lo que quizás tenga más potencia es el almacenamiento por bombeo hidrólico es decir se tiene un lago abajo y un lago arriba y cuando se hay exceso de producción de energías renovables porque están todas plantas solares oélicas pues se bombea la electricidad y se sube del lago de abajo al lago de arriba lo estoy explicando muy sencillo y cuando hay carencia de energía pues se turbina entonces se deja caer eso además de combinación con fuentes de energías convencionales pues al final tendremos los ciclos combinados tendremos la energía nuclear lo que tengamos a medida que vayan incrementándose las plantas solares y vayan decayendo instalándose centrales del tipo que sea nucleares o combinados o de gasólido o lo que sea bueno pues tendrá que tener más importancia en el almacenamiento otro igual que he dicho el de bombeo hidrólico que tiene mucha importancia en cuanto a potencia y en cuanto a desarrollo también tiene una importancia enorme en cuanto a desarrollo las baterías y las baterías por ejemplo para instalaciones conectadas en antenas la comunidad de maría exigimos que hay un mallado y que cada instalación tenga acceso por dos puntos pero en las instalaciones y por los periodos que están en antenas pues la colocación de baterías está dando tanto mejora de la calidad de la red como garantizar servir esa garantía del suministro bien en cuanto a empresas pequeñas lo que suelen hacer bueno lo típico se puede estar en sistemas también de baterías de almacenamiento pero si no uno se conecta a la red entonces cuando le falta energía chupa de la red y cuando le sobra energía vende la red él está con su generación propia si la energía que él genera sobrepasa su necesidad vende la red a un precio relativamente reducido pero bueno que es así y cuando tiene necesidad pues chupa de la red por lo cual de esa manera queda salvado y después la tendencia ahora también es la instalación de montaje de instalaciones híbridas que combine solar con eólica y posiblemente también con otros sistemas como cosas que lo tienen similar y luego también están las interconexiones con otros países y por eso se habla de incrementar las interconexiones con Francia para que cuando aquí falte pues podamos traer de Francia y cuando aquí sobre podemos llevar a Francia un poquito el esquema de lo básico fenomenal más preguntas que tengáis yo quería aprovechar aprovechar para preguntarte cuál es tu opinión en este aspecto en relación al cambio tarifario que se ha producido y qué efecto puede llegar a tener sobre realmente el autoconsumo y la eficiencia energética si le va a suponer un incremento a las actuaciones de autoconsumo y eficiencia energética o nos vamos a quedar igual en fin cuál es un poco tu opinión sobre este cambio tarifario que yo creo que puede tener mucha relación sobre la temática que vamos a tener el cambio tarifario en primer lugar va a suponer un incremento falta todavía por estudiar en profundidad pero parece que va a suponer a corto o medio plazo un incremento de los coches energéticos de las empresas lo cual va a ser un problema para las empresas pero siempre que tienes un problema tienes que actuar y tienes que tomar medidas defensivas entonces ¿qué medidas defensivas tienen que tomar las empresas? la primera mejora su eficiencia si consumen menos energía necesitan menos ese impacto será menor en segundo lugar el autoconsumo si tú te generas tu propia energía en el caso de hoy si te generas el 100% de la energía te serían diferentes tendrías una reducción de costes importantes y te serían diferentes estos cambios tarifarios porque es un incremento de costes de manera que al final yo creo que va a acabar suponiendo un estímulo por la fuerza a las empresas para que mejoren su eficiencia e invierten el autoconsumo lo que pasa es que la situación en la que estamos de dificultad económica pues va a ser muy difícil a muchas empresas el asumir ese coste adicional porque al final tenemos que ser competitivos con nuestras empresas competidoras de nuestro entorno pero también con empresas del exterior entonces el hecho de que en España entendemos que ya se ha reducido ese gap pero seguimos teniendo un coste de energía algo más alto que otros países hace que seamos menos competitivos y encima se nos incrementa más un poco podemos ser menos a medio o largo plazo esperemos que se produzca en un incremento de las instalaciones tanto de autoconsumo como de la mejora de la eficiencia pues nada fenomenal muchísimas gracias por tu respuesta David ¿alguna pregunta más? que veáis mientras piensan preguntas voy diciendo otro problema que tenemos en España tenemos un parque edificatorio y un parque industrial muy antiguo en los dos vertientes tanto la vertiente industrial como la edificatoria tenemos muchísimos edificios muy antiguos que va a haber que rehabilitar y va a ser costoso en muchos casos y va a ser difícil porque todos sabemos la dificultad que tiene y muchísimos edificios industriales polígonos industriales muy antiguos entonces ahí tenemos necesidad de actuar y aunque se den ayudas además otro problema que tenemos es que muchísimas empresas y tenemos un porcentaje de pymes micropymes de menos 10 de menos 10 trabajadores en la comunidad de Mere creo que es el 94,4% una cosa así estas empresas con menos 10 trabajadores tienen muy difícil actuar muy difícil actuar para tomar medidas porque no tienen capacidad de gestión porque les cuesta por ejemplo si es algo que a mí me duele les cuesta muchísimo pedir subvenciones les cuesta muchísimo porque no se entera y ahora que he pasado la vida privada y hablo ya con ellos más directamente digo pues ¿cómo no sabéis entrar? si he hecho campañas si he hecho campañas está estimado el orden de más de 50.000 impactos en publicaciones en empresas gratuitas las he conseguido por publicaciones en empresas en conferencias que ha dado que llevo un montón de conferencias en charlas con las empresas y dicen ya pero es que no sabía no entiendo muchos dependen de su gestor y su gestor como trabaja he hablado también con algunos con tarifas muy ajustadas no tienen tiempo de meterse en estas cosas entonces pero es que hay subvenciones para mejorar vuestro polígono industrial las subvenciones de polígonos no se piden casi ninguna se quedan desiertas casi todas subvenciones de eficiencia energética en Madrid y en otras comunidades ha habido más suerte que han conseguido en la defidencia en Madrid a pesar de haber hecho campañas específicas espero que ya cambie pero no creo se quedaba una cantidad importante de dinero desierto de 23 millones y medio de euros que teníamos asignado se quedaba una cantidad importante desierto sin solicitar lo cual es una pena pero bueno que tenemos esa carencia y que tenemos que ayudar las empresas en ese sentido creo que quería preguntar Manuel Romero si Manuel cuando quieras tienes que activar el sonido Manuel porque no se te oye si se me escucha si perfecto se me oye al señor Valle le quería preguntar por una cosa muy concreta que he comentado antes esa medida que había planteado en la Comunidad de Madrid de hacer un seguimiento por un tercer agente en los procesos de construcción para controlar la calidad la calidad de la la calidad de la construcción bueno ya hay un proceso de control de calidad dentro del propio proceso de edificación que se lleva por parte de la dirección facultativa yo lo que me pregunto es si no si lo que estamos necesitando desde hace tiempo no sería empezar a evaluar la eficiencia energética de los edificios en el propio comportamiento real una vez están construidos más que cargar con más documentación y más seguimiento externo el proceso de construcción si los certificados de eficiencia energética como ya se está empezando a debatir en algunos foros y las subvenciones o actuaciones de eficiencia energética no tendrían que empezar para estar un poco más orientada al comportamiento real o al consumo real de los edificios y medir el consumo real de los edificios y tener bases de datos reales de consumo real de edificios más que seguir incidiendo sobre el proyecto y el papel gracias gracias vamos a ver cuando planteamos este tema nosotros todas las medidas que se planteaban en la ley de sostenibilidad fueron habladas después con agentes económicos porque yo puedo pensar una cosa o mi equipo podemos pensar una cosa y luego equivocarnos fue bien escogida por un motivo porque se temía que aunque estuviera luego en el proyecto al final la ejecución fue la información que nos transmitieron a sus acciones empresariales del sector podría haber algunos que no acabasen ejecutándolo como tal es decir que el papel lo soporta todo pero que si luego no hay una entidad inspectora o no hay algún sistema que garantice que se hagan las cosas bien nos podemos encontrar con que no se hicieran bien entonces por ese motivo es por lo que decidimos poner en marcha esto después de hablarlo con las relaciones empresariales y con esa preocupación que yo tenía en ese sentido respecto a lo que dices es verdad pero además falta y quizás el paso que me parece muy importante será un paso más a largo plazo ¿por qué razón? si discrepan dímelo porque es algo que entre todos yo lo vengo aquí impulsando la verdad pero algo que he venido escuchando bastante yo no soy experto en construcción pero lo que he venido escuchando es que los sistemas de evaluación de la eficiencia energética de edificios no son fiables yo recuerdo expertos decir mira y ya me lo recuerdo la frase con cambiar el número de renovaciones de aire puedo pasar de una clasificación energética a una B o viceversa con alterar y poner no me acuerdo lo que decía o cambiar no sé qué cosas que nadie me puede decir que he mentido porque yo puedo conseguir que mejore uno o dos letras o que emplee uno o dos metros es decir yo creo que sería necesario y es una opinión que yo lo digo con cierta inseguridad pero si alguien tiene para aportar si era necesario avanzar en el conocimiento avanzar en el conocimiento de cómo medir la eficiencia energética de los edificios para que son las condiciones estándares fiables y que el valor que nos dé sea perfectamente contrastable o con un grado de fiabilidad muy alto que tenga un grado de fiabilidad muy alto porque si no tenemos esa fiabilidad nos encontramos entre los expertos con una cierta bueno desconfianza hasta estos sistemas de medida por supuesto que al final el ideal sería colocar el coche en el banco el coche o el edificio el coche encima de un banco ponerla a medir y ver lo que sale ya vemos que pasó con el dieselgate famoso de una marca de alto prestigio de altos países de alto nivel Alemania que todo nos parece estupendo y como estuvieron engañándonos haciendo trampa en los sistemas de medida o sea que incluso en eso que se hace prueba en un banco que hicieron y hicieron trampa nos podemos temer algo así creo que habría que investigar más en el sistema pero por supuesto que al final el objetivo sería acabar un edificio medirle decir oye tiene este nivel y en función de eso tiene este nivel de ayudas sería la situación ideal muchas gracias David ¿alguna pregunta más? listo vale pues muchísimas gracias a todos en especial a nuestro conferenciante a David Valle por transmitirnos su información y su conocimiento a una buena sesión entonces os agradecemos a todos vuestra asistencia os recuerdo que os mandaremos la encuesta correspondiente para para que valoréis la charla etcétera las temáticas que vamos a tener para las siguientes y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos hay una pregunta perdona Alberto ya que estoy viendo en el chat una pregunta si perdona están llegando varias preguntas ahora una es ¿cómo puede contratar una empresa ¿cómo puede una empresa compensarla reactiva? bueno es una empresa que se me ha olvidado decir que es importante primero recurriendo a una empresa especializada aquí sois todos ingenieros y entonces algo que yo puedo que se me ha olvidado decir al principio que es importante que se puede solo decir en los foros que la gente no haga inventos por su cuenta que recurre a una empresa especializada donde hay ingenieros especializados y acreditados que se encargan de hacerlo hay empresas que se encargan de hacerlo que te cogen un aparato que te mide la que te mide el nivel porque la manera es colocar condensadores pero no es tal cual colocar condensadores porque no puede montar un follo en la red entonces uno lo que tiene que hacer es llamar una empresa especializada con un sistema de medidas que ya existe que te va midiendo y te va haciendo que entren automáticamente entren y sacan condensadores haciendo lo que tú necesites entonces es algo importante que además se puede ahorrar bastante dinero yo os pido que veáis en vuestra factura la parte reactiva y si os cobran algo tal que lo valoréis y otra ¿cómo se maneja el tema el problema de los metones errados? pues no lo sé yo imagino que es un problema que es un tema es un RTP un residuo que tiene que gestionarse como tal lo que me temo es ¿qué se hace con esos RTPs ahora? temas que está trabajando no directamente pero sí colaborando con Mediambiente quiero decir que cuando estaba en la Dirección General yo que estaba por Ciudadanos trabajaba con Mediambiente que era del Partido Popular es igual allí no se miraba los directores generales trabajábamos mano a mano no hay igual el partido eso no se miraba para nada es un tema que estuvimos trabajando conjuntamente y bueno pues no llegamos a avanzar en ello pero sé que hay proyectos con el tema del reciclaje de las palas eólicas se están repotenciando muchos parques eólicos y las palas eólicas que son de fibra de vidrio bueno pues es un residuo que hay que tratar y es un residuo que es resistente y por tanto difícil de tratar y hay un promotor que tiene un proyecto interesante y bonito para ello bueno con los metales raros supongo que tendrá bastante problemática y bastante dificultad pero hasta ahora no es un tema que haya saltado los medios así de manera importante pero por supuesto que como planteé la pregunta ¿quién ha sido? de Espinasa antes creo que es un tema importante que es un tema que no podemos olvidar y creo que no hay más preguntas hay una pregunta también de Espinasa otra pregunta vale perfecto pues sí muchas gracias a todos y sí me gustaría que la próxima vez que tenga ocasión hacerlo en persona porque a mí esto de hacerlo con la cámara me resulta bastante me gusta mucho más ver la cara de la gente y la relación de la gente pero bueno muchas gracias a todos por asistir sin duda estás invitado a la próxima jornada presencial que hagamos estás invitado sin duda para que podamos hacerlo de forma presencial que para nosotros también siempre es fundamental vernos a todos y que es de lo que se trata siempre en estas en estas asociaciones el poder ir haciendo networking y vernos las caras y conocernos todos de nuevo así que nada claro que sí estás invitado desde el primer momento y muchísimas gracias por tu participación muchas gracias a todos los asistentes y lo dejamos aquí hasta el próximo webinar muchas gracias a todos gracias 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 gracias